Esta carrera tiene una duración de dos años, compuesta por seis cuatrimestres. El profesional de esta carrera podrá desarrollar las siguientes competencias. Desarrollar redes de datos empresariales, diseñar e implementar redes de datos inalámbricos, dar soporte a computadoras personales y a servidores, entre otras competencias. Es importante resaltar que nuestros programas académicos están alineados con las principales certificaciones internacionales de la industria. Entre ellas, APLOS, CCNA Routing and Switching, CCNA Routing and Switching, CCDA Design, entre otras. Nuestros egresados, al momento de culminar su carrera, podrán recibir convalidaciones en universidades locales. Para el 2020, en los Estados Unidos se espera que haya más de un millón de empleos en el área de las TIC. También se espera que haya más de 50 mil millones de dispositivos conectados en Internet. Esta es tu oportunidad. Ven al ITLA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!